Y ahora, poco o por una lesión en el hombro, ¿tuviste que recluir al colmillo para hacer el colmillo en alto? Bueno, creo que fue al colmillo, fue al sol que me tocaron, me bailé y me les gustó. O sea, muchas veces dicen que el que es técnico, a veces es más rudo, que los pongo rudos. Y bueno, ahí está él y al parque orando, que me lo favoría. Él me agarró así llanzos, yo le aguanté todo su castigo. Que se aguante, no estamos en un concurso de baler. ¿Y esto qué pasa con tu hombro? Se me luxó, no sé cómo esté para la próxima semana, pero así, con un brazo, se ensurí. Con un brazo, no me pudieron ganar bien, así estoy. ¿Quién sabe cómo, qué fuera si hubieran tenido los dos brazos bien? ¿Te sorprende que te hayan retado máscara contra máscara de la parte de hoy? No, no me sorprende, no me sorprende. Como dice, eres gente de racha y así es. Y a mí tampoco me sorprende haberme retado porque ya nos traemos. Ya, ya andamos los dos buscándonos de hace tiempo y bueno, ¿qué les puedo decir? Ojalá esto se haga, se formalice y yo estoy puesto. ¿Habrá más fechas que lucha llegue allí? Estoy en eso, estoy tratando de ajustar a más fechas. Por el momento es esta, no sabemos todavía que haya por ahí. ¿La situación concreta? Estamos en muy buenos términos. Como les repito, soy un luchador independiente y puedo contratar en cualquier empresa. La gente muy emocionada, ¿no?